Este convenio le vamos a sacar mucho provecho para los universitarios, por supuesto. Queremos hacer cosas juntos, estamos saliendo también a las comunidades. Guerrero necesita de la mano de todos, nadie se puede quedar sentado ni parado. Estamos en movimiento, estamos trabajando, no solamente nos corresponde preparar, darle conocimiento a los chavos, hay que orientarlos para que el pueblo de Guerrero tenga una mirada mejor sobre los universitarios. Hoy nos reconocen, en esta ruta debemos seguir los universitarios para que nos ganemos y nos sigamos ganando la confianza de los guerrerenses y sobre todo de las autoridades, que mucha falta hace la comunión entre los guerrerenses para salir adelante. Así es que muchas gracias a todos y que viva el Aguagro, que viva Guerrero, que viva el gobernador.